Roberto, ¿harías ropa para hombres? Porque haces el diseño para las mujeres. Pero para hombres te... ¿O no te gusta? ¿Te atrae, no? ¿Te han dicho alguna marca? De decir, Roberto, vení. Me gusta más hacer ropa para mujer. Es mucho más la fantasía, es mucho más delirante, ¿no? Para hombres... No, no. Nunca me ofrecieron, porque en realidad... Sí, sí, podría hacer cosas maravillosas. Lo que pasa es que acá no hay un mercado que te pueda llegar a dar plata, ¿entendés? Porque ya te digo, si yo me mando a hacer ropa para hombres, no va a costar los mangos. Y acá no hay un mercado que pueda consumir esa ropa. Y después va a resultar que todos los famosos amigos van a venir a pedirme prestado, y yo no te voy a prestar una mierda de nada. Café, la humedad, dolor y rincón, sábado con pausa, qué linda función, eternamente necesito agradecerte, ёлdo